El himno del FC Barcelona Y la llegada en tromba de Jeremy Mathieu que la coloca lejos del alcance de Iker Casillas Se le va Sergio Ramos, todavía peligro para un posible remate Cae un jugador de Barça, le queda para el disparo Luis Suárez Vaya cesión de Neymar, vaya cesión de Neymar a Casillas No se puede calificar de otra cosa Atención a Benzema dentro del área, que taconazo Cristiano Gol del Real Madrid Empata el partido Cristiano Ronaldo que manda a silenciar al cano Jugadón del Madrid, jugadón de Benzema El taconazo de Cristiano Benzema lo vuelve a poner fuera de juego Después del cabezazo de Cristiano Ronaldo prolongando la jugada Cristiano va a recibir la ayuda de Isco, atención al remate, Claudio Bravo-Corne Bueno, a partir del fallo de Neymar, Real Madrid ya está jugando mucho mejor que el FC Barcelona La Bonitani cross, primer palo, se eleva, atención a la pelota, suelta, que balón acaba de fallar Gareth Bale Se sale el fuera de juego Cristiano, no puede poner nuevamente para el francés Claudio Bravo y Mathieu que sacan el disparo de Karim Benzema El envío largo arriba de Dani Alves, la pelota de llovida perfecta Lo visuale, ¡gol! ¡Gol del Kieler Uruguayo! Mucha atención que se va el Messi, se va en velocidad, tiene en el otro lado del campo Messi, ¡fuera! La pelota para Luis Suárez, en cara sobre Dani Carvajal, se va a meter dentro del área Busca el recorte, le deja vendido, va el disparo, ¡fuera! Fue la pelota de Messi, llega Jordi Alba ¡Casilla! Gana el partido, cuatro de ventaja tras el clásico para el líder de la liga